Día 11, orando en el Espíritu Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Primera de Corintios 14, 4 El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos una promesa de Dios que dice, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y esa es una promesa que es vigente en nuestros días. Así que nosotros debemos procurar orar en lenguas. Cuando oramos en lenguas, somos aliviados de las presiones y las ansiedades de la vida. Cuando mi corazón está abrumado, cuando no puedo entender el dolor, El Señor me escucha, me entiende. Él está listo a oírme. La palabra en el Salmo 61 dice, Oye, oh Dios, mi clamor a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Esa es una oración en el Espíritu. ¿Por qué en el Espíritu? Porque está buscando la presencia de Dios. Nuestra oración en el Espíritu es la que nos acerca a Dios, que trae su reino a nosotros. La oración en el Espíritu trae la voluntad de Dios a nuestras vidas. Entonces, ¿qué decir de mi hermano? ¿Que no ora en lenguas? ¿Será que su oración no es en el Espíritu? Yo diría que sí. ¿Qué es la oración en el Espíritu? El Señor Jesús enseñó a sus discípulos el Padre nuestro. La oración va dirigida a Dios. La oración trae la presencia de Dios a nuestras vidas. Y cuando nosotros tenemos la presencia de Dios en nosotros, en ese tiempo especial de oración, podemos reconocer su gloria, su majestad. Podemos alabarle, bendecirle, ser gratos con Él. Y la oración en el Espíritu nos lleva a estar dispuestos a que traiga su reino, su gobierno, su autoridad a nuestras vidas. Esa oración en el Espíritu nos lleva a estar listos a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. La oración nos ayuda a renovar nuestro compromiso, nuestra devoción. La oración nos ayuda a renovar nuestro servicio, nuestra entrega a Él. Encuentro una promesa hermosa en Isaías, el capítulo 65, 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El Señor se compromete a oír nuestra oración cuando hacemos una oración en el Espíritu. Y animaría a mis hermanos que de pronto no hablan en lenguas, que procuraran hablar, orar, buscar ese don de lenguas, ya que es una promesa para todos. Y vamos a hacer una oración. Amado Dios, queremos darte gracias, Señor, porque podemos acercarnos a tu presencia. Y en este momento, Señor, quiero pedir que haya un derramamiento de tu Santo Espíritu, Señor. Un derramamiento sobre cada creyente, sobre cada uno, Señor. Permítenos, oh Dios, que se desarrolle en nosotros, que crezca, oh Dios, ese don de orar en lenguas, de hablar en nuevas lenguas. Y que podamos usarlas con mucha frecuencia, Señor. Esas lenguas, oh Dios, nos edifican a nosotros mismos y necesitamos ser edificados, Señor. Correr a ti, amado Dios. En este momento, Señor, te alabo y te bendigo, Dios del cielo, por darnos esa ministración de tu presencia a través de tu Santo Espíritu. Te agradezco, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. 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 Gracias.